Hoy que las cosas cambiaron y me siento mejor He decidido cantarle de nuevo al amor Puesto que ya de nada sirve pensar que la tierra dejara de girar Para que lo que esperaba llegara a su lugar Basta tan solo pensar que los sueños se hacen realidad Y las tristezas se van a otro lado a parar Ya no quiero volver a pensar que la tierra dejara de girar Para que lo que esperaba llegara a su lugar Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena cambiar y la tristeza olvidar Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Hoy que las cosas cambiaron y me siento mejor He decidido cantarle de nuevo al amor Puesto que ya de nada sirve pensar que la tierra dejara de girar Para que lo que esperaba llegara a su lugar Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena cambiar y la tristeza olvidar Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad Vale la pena esperar por el amor de verdad ¡Gracias!